Renovación Nacional, José García Ruminotto. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por recibir Ahora 20. Buenas noches. Beatriz, muy buenas noches. Senador, desde hace un tiempo ya que desde Renovación Nacional han hecho distintos comentarios a propósito de sus aliados políticos como son la UDI y cómo le ha afectado este partido y cómo ha manejado este caso Penta, que tiene a los controladores de Penta, como ya sabemos, en prisión preventiva. Hoy día usted fue un poquito más allá e incluso puso dudas sobre esta relación de alianza que tienen con la UDI. No, me sorprende Beatriz porque no he emitido ningún tipo de declaración en el día de hoy y no me he referido en ningún momento al tema de la relación UDI-Renovación Nacional porque me parece que eso debe estar centrado en las directivas de los respectivos partidos y también, por supuesto, en sus respectivas comisiones políticas. Senador García Ruminotti, ¿a usted le parece que ha sido buena la forma en que tanto en Renovación Nacional como en la UDI se ha tratado el tema? Creo que Renovación Nacional ha asumido los desafíos que representan los acontecimientos que hemos conocido en estos últimos meses en el sentido de que la ciudadanía nos exige cada vez más transparencia, que actuemos con mayor honestidad, que no hagamos mal uso de nuestros cargos públicos, que no usemos la influencia que nos dan los cargos públicos, la representación de la ciudadanía para obtener beneficios personales o beneficios familiares. Yo tengo confianza en que la UDI va en los próximos días también a realizar acciones que vayan en el mismo sentido, en la misma dirección. Senador, el presidente de su partido, el diputado Monkeberg, decía que una cosa es que un partido pueda esperar lo que dice la justicia para tomar ciertas resoluciones, pero otra son las decisiones políticas que le corresponden a un partido cuando está atravesando por una situación tan tormentosa como la de Penta, haciendo referencia a lo que pasa con la UDI. Por eso yo le quería preguntar si usted no había señalado que era un momento de poner una especie de punto suspensivo o de suspensión con esta alianza con sus socios de siempre, que son la UDI. No, yo no he señalado eso, Beatriz, puede que haya alguna confusión, probablemente algún error, pero yo no he señalado lo que usted está señalando. Lo que yo creo es que todos quienes estamos en política y particularmente quienes tenemos cargos de representación, quienes hemos llegado al Parlamento buscando representar los anhelos de la ciudadanía, tenemos que tener un comportamiento ético, tenemos que tener un comportamiento que nos haga merecedores del cargo que nos ha entregado la ciudadanía y que nos haga merecedores sobre todo de la confianza que ellos han depositado en nosotros. Y eso tiene que ser una actitud permanente. Yo comparto de que muchas veces nosotros los políticos, nosotros los parlamentarios nos olvidamos de que nuestra principal tarea es estar y ponernos en los zapatos de la gente, de la gente que nos ha votado con sus dolores, con su sufrimiento. Esa tiene que ser nuestra tarea permanente. Senador, y en esa medida, y de acuerdo a todo lo que usted está planteando, ¿qué le parece que esta tarde, una vez instalado el Consejo Asesor Presidencial en esta materia y en la moneda, el expresidente Sebastián Piñera haya reiterado, ratificado su amistad con Carlos Alberto Delano y hecho la diferencia entre el eventual delito y la persona de Delano que él dice, él va a seguir siendo mi amigo? Yo creo que el presidente Piñera es muy franco, muy sincero y creo que eso tiene que agradecerse. Todo el mundo sabe, desde público conocimiento, la amistad profunda, sincera, que ha unido al presidente Piñera con don Carlos Alberto Delano. ¿No es un paso en falso en el marco de toda esta discusión a nivel político de separar aguas entre lo que está mal, entre lo que eventualmente es un delito y el resto? Yo creo que lo que sería un paso en falso es renegar de una amistad que todo el mundo sabe que existe y que sabe que es profunda y que sabe que es sincera. Yo creo que es perfectamente posible separar aguas. Yo creo que es perfectamente bien señalar es mi amigo, se equivocó, tiene que someterse a los tribunales de justicia y vamos a acatar, por supuesto, lo que resuelvan los tribunales de justicia. Pero eso no me hace ni desconocerlo ni transformarlo en mi enemigo. Creo que insistir en que es su amigo es un acto de profunda lealtad, de profunda sinceridad frente al país y que enaltece una vez más al presidente Sebastián Piñera. Bueno, senador, muchas gracias por esta comunicación con Hora 20. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.